Estamos en línea, estamos online, viernes, viernes, gracias a Dios, es viernes, viernes 23 de octubre del 2020, gracias a toda la gente que ya está conectándose, yo soy Bonmaro Ponce y saludo, como siempre, gustoso a mi compañero que está agachado, está compartiendo, está trabajando, el señor Leo del Arte. Mi querido Marito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos ustedes, bienvenidos a su programa Los Sobrevivientes. Ese Tomás, ya lo caché, empiezo a hablar y pone música, me quiere mutear. A ver, te está produciendo, mira, es para que bailes, Nito. Para que bailes, Tomásín se pasa de lanza. Oye, pues, bienvenidos sean, bienvenidos sean a este su programa, de verdad, lo agradecemos. Oye, es viernes, viernes de fiesta, viernes, viernes de fiesta, ¿no? ¿Hoy toca? No sé, no sé que toque, pero posiblemente puede que alguno les toque. Habrá gente que le toque fiesta, habrá gente que le toque descanso. Hoy toca live. Hoy toca live, hoy es día de tocar, no de tocarse, bueno, si quieren, sí, pero hoy es día de un live a las nueve de la noche. No se lo pierdan, va a estar muy bueno con nuestro querido Gustavo Lara, que canta muy bien, una bohemia muy esperada por muchos, por muchos. Entonces, hoy nueve de la noche vamos a tener ahí el live que es fantástico con mi querido Gustavo Lara. Agradecemos a Corina que también ha estado en contacto de todo momento y, pues, bueno, y vamos a tener más live cada día, más y más y más y más. ¿Más lives? Así es. Porque, pues, todo lo que se pueda, ¿no? Finalmente ahorita estamos transmitiendo en vivo y, pues, yo creo que el live de los viernes como bohemia ya se hizo como una costumbre, una tradición aquí en radio. Oye, por ahí le dijeron que ya hasta nos estaban copiando, ¿eh? Luego, luego, luego digo, ¿a quién? Digo, no tienen caso estarlo diciendo aquí, ventilando, ¿no? Yo no, yo no sé, yo no sé quién nos... Que ya nos copian, yo nada más te digo para que, que hasta tu estilo, que hasta ya dicen igual, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo. ¿En serio? ¿En serio? ¿A poco? ¿De verdad? No, no, no sé. Te lo juro, entonces, te lo para... Pero qué bueno. No, qué bueno, qué bueno. Sí, está bien. O sea, no me da ni coraje. Al contrario, digo, ¿quién será, no? Bueno, ahorita afuera del aire no me puedes decir quién, porque ya me quedé con la duda, no sé quién fue o quién es. Sí, hasta me pasaron la liga. Ah, mira, qué padre. Bueno, te voy a decir algo, mi querido Marito. La verdad es que hay muchas cosas que ahorita nosotros hemos estado trabajando y, pues, ahorita en este programa vamos a tener información para ustedes, porque hay un tema muy importante. Bueno, no importante, pero curiosito, como diría nuestro querido Adán Rivera, al cual le mandamos un fuerte abrazo. Saludos, Adán. ¿Qué se ha hecho, eh? No lo, no sé, no tengo idea, mi querido Adán Rivera, pero le mandamos un abrazo donde quiera que se encuentre. Seguramente está trabajando, ¿no? No para de trabajar. Es un señor que siempre ha trabajado, siempre está trabajando y siempre está constante. Entonces, le mandamos... Pero este tema que tenemos para ustedes es curioso, porque se llama los 10 secretos de un amante kinky. Yo no sé qué es un amante kinky, pero... Kinky, 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 kinky. Oye, de entrada, de entrada, kinky, kinky es un término, pues, que normalmente ya se ha estado usando más entre los millennials. Me extraña que tú no conozcas ese término, porque es un término que quiere decir así como, como perverso. Bueno, quiere decir como, como cachondón. Ah, ok, ok, ok. Ok, bueno, bueno, vamos a tener eso. Ya aparte te voy a decir, hoy es un día muy importante, 23 de octubre. No los vamos a dejar de lado, porque durante todo este año 2020 han estado muy al pendiente. Son la primer, el primer frente de batalla para el COVID-19 o COVID-19. Hoy, 23 de octubre, es Día del Médico en México Y quiero felicitar a muchos héroes Que ellos son precisamente todos los médicos En especial a una doctora Que es para mí de las mejores Y que también aparte es pariente Miquel y Zed Gómez Le mando un fuerte abrazo Miquel y Zed Gómez, espero que la estés pasando bien Porque ahorita en los hospitales están llenos ¿Y qué crees? ¿Qué crees? Que ya se viene semáforo rojo Entonces, posiblemente No lo estoy dando de manera oficial Pero es por los rumores que hay Por lo que ha declarado el señor subsecretario López-Gatell Pues vamos a regresar a semáforo rojo Y posiblemente Ya nos regresen otra vez a nuestros hogares Entonces, posiblemente Yo no he salido, huevón Es que hay muchos que ya están saliendo Muchos ya están ahí, que saliendo Y que, eh, eh, eh Para todos los que están saliendo Hoy quiero chupar Con la banda para randear No, 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 no Esos van para atrás Sí, van para atrás Y pues ahorita hay muchos casos ahí sonados No está la boda esto de los 100 invitados De un actor de no sé qué Hubo una boda Hubo según 400 invitados Y se infectaron 100 Y ya todos tienen este COVID Y pues, bueno Entonces, hay que guardar la sana distancia nada más Pero bueno Hablando del médico Aunque a nivel mundial El Día del Médico se celebra el 3 de diciembre En México Sí, aquí en México Aquí, aquí Se conmemorará Hoy, 23 de octubre Porque la Convención de Sindicatos Médicos Confederados De la República Estableció esta fecha En 1937 En honor al doctor Valentín Gómez Farías Quien inauguró el establecimiento de ciencias médicas De la Ciudad de México Ese mismo día 23 de octubre Pero del año de 1833 Aquí viene el Oh Sí, claro Exactamente Por si no lo sabían Ahí está Según datos del gobierno de la República Mexicana Del total de médicos que laboran precisamente En este país Un 79% lo hacen en la zona urbana Y el 2.3% en la zona rural Los estados con mayor número de médicos son Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Veracruz Y Puebla Hasta ahí mi reporte Joaquín Oye Lito No, pues felicidades Muchas felicidades a todos los doctores La verdad que hay unos que Como dice el señor Dolarte Se parten Se parten la vida Pues Más ahora con esto de la pandemia Mi respeto para ellos Y doctores de toda la vida Por supuesto Yo también tengo doctores en la familia Le mando saludos a mi primo Tengo un primo muy bueno Quiropráctico Señor Dolarte Ahí por si algún día necesitas Ya necesitaste Pero te fuiste con otro Pero bueno Un buen doctor Y muchos doctores Claro Doctor Servando Lozano Te quiero mucho primo Te mando un abrazo Un beso Y tantos y tantos doctores Los doctores dentistas también Es su día Señor Dolarte Claro Me queda Un saludo en especial A mi querida Elizabeth de Olarte Que ella es también Médico dentista Y por supuesto Es odontóloga Sí claro A lo que voy también Yo la verdad Tengo la fortuna De tener padrinos Que son médicos Todos mis padrinos De bautizo Pues doctor Este mi otro padrino Fue doctor ¿Y quién los ves? Pues mira La última vez que los vi Fue mi bautizo Entonces ya Tengo que verlos Tiene un rato Que no los veo La verdad es que No No Hay uno Que se llama Eduardo Mi querido Lalo Este Que la verdad La última vez que lo vi Creo que fue hace como Seis años De verdad Ya tiene rato Que no los veo Pero yo creo que Si ya tengo que Darles una vuelta Es más Fue cuando sus hijas Oye Fue cuando Sus hijas Obviamente Tenían Estaban cumpliendo Tres años Y ahorita creo que Una y hasta se casó Entonces ya tiene rato Que no los veo Entonces Creo que tengo Que ir a verlos Oye Te pasó como Igual Yo vi dos veces A mi padrino De bautizo Cuando me bautizó Que pues no No tengo noción Y como a los Veinticuatro Veinticinco años Esto es neta Veinticuatro Veinticinco años Que me dijo Mira a tu padrino Salúdalo El huevón Oye ¿Por qué lo voy a saludar? Claro Oye Muchas gracias Por tanto Por tanto amor Por tanto No hagan eso Señores No hagan eso De repente Ponernos ahí Por ponerte a un Un doctor Por ejemplo A mi Ah es que Es que mi compadre Es el doctor Va a ser el padrino Delito Y lo vuelve a ver Ahí está mi pobre Lito ¿No? Ya los he visto Le ha dado polio Le ha dado Le ha dado Toco madera Que la huevo Que esté la chicharrón Ha tenido gonorrea ¿Quién te atendió la gonorrea huevón? ¿Quién te atendió? No fue tu padrino Nadie 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 Yo no tuve eso La sífilis La sífilis ¿Quién te la atendió? Me estás confundiendo ¿Quién te la atendió? Lito Lo que sí Lo que sí Es que Las ladillas Cuando me prestaste tu toalla Sí me las pegué Ah ya Ah si no Imagínate nomás No pero si no hagan eso No hagan eso De estar este Consiguiendo ahí Con padres pomposos Y luego por eso No se aparecen Salud Lito Ahora yo no traigo mi vaso Mira Ahora tú traes tu vaso Salud Saludcita Saludcita Ah que bueno estás Ah que buen mezcal Vamos a tener al ratito Una entrevista rápida Señal del arte Pero entonces déjame decirte De esto de Los 10 secretos De un amante Kinky Oye ¿No lo vamos a chutar todo? ¿O esperamos a que Nos damos 5? Luego viene la entrevista Y luego 5 ¿Cómo te parece Que lo armemos? Me piache Me piache así Me parece muy bien Ok Me piache Oigan pues vamos a platicar Entonces de esto De la sexualidad Que ofrece muchos matices Muchas opciones Muchos caminos Y precisamente El sexo kinky Es uno de ellos señores Orale Dicen que el sexo kinky Mi querido lito Es el sexo atrevido Es el sexo espontáneo Es el sexo pícaro Explosivo E inclusive un poquito salvaje En el sexo este Kinky Que te comento Mi querido señor del arte Amigos que nos están viendo Nunca se sabe Que te va a deparar En el día Fíjate bien Que interesante está esto Puede ser de repente Que te toque una batalla Campal de almohadazos Puede ser que te toque amor A fuego lento En la cocina Puede ser que te toque Una proposición bondage O una sesión apasionada En el mar Por ejemplo Aprovechando el vaivén De las olas Y bueno Con ella las sorpresas Llegan solas Nunca vas a saber Que es lo que va a suceder Pero bueno ¿A quién no le gustaría Mi querido lito Amigos que nos están viendo En su vida sexual Tener un toque de novedad Tener un toque de pasión Tener un toque de alegría Señor del arte ¿Te gustaría hoy viernes Que te dé un toque de alegría? La verdad es que sí ¿Sí? La verdad es que sí No yo Tu pareja Tu pareja No tengo Pero no solamente Una persona te puede dar Un toque de alegría A mí por ejemplo Una dona de la Crispy Ya saben cómo se llama Me da un toque de alegría La verdad ¿No? Unos tacos de pastor Me dan un toque de alegría Y si son cinco Son cinco toques de alegría Oye Unos taquitos Y el viernes En viernes tocan taquitos Además de Y a la noche Con longaniza Mi hermano De cabecita De sesos De ojo De lengua ¿No? De higadito De tripita De mollejita De colita de pollo Ay no Esa no Esa no Esa no me va a gustar Pero bueno Oye Dice aquí Nuestra querida Nuestro querido Roger Rodríguez Hello And happy Friday Gracias Mi querido Roger Rodríguez Saludos compadre Anda desde temprano Anda escribiendo El compadre Me mandó mensaje Como a las seis de la mañana Dije Órale Pues allá en Los Ángeles Son dos horas menos A las cuatro de la mañana Andaba ya dando lata Pobre Roy Pobre Roy Me ha contado Que ha tenido algunos problemas Para dormir Ya le dije Le di dos soluciones Sí, sí, sí Pero la siga Ojalá que la siga Oye Y también Caro Hernández Solguín Caro Hernández Solguín Dice Saludos desde la ciudad del Camote Ahí te hablan Marito Este Te sientes bien Lito Porque te he de medio checo No yo estoy bien Yo estoy bien Yo estoy bien Mira Allá Muchas gracias mi querido Caro Te mandamos un fuerte abrazo Luz a Caro A Caro Oigan La cosa de estos señores del arte del Kinky Lo bueno es que Pues cualquiera puede ser Kinky El amante Kinky Claro Puede ser hombre Puede ser mujer Puede convertirse en un amante Kinky La única vía La única vía es que uno de los dos Quiera cambiar Lito ¿Tú quieres cambiar? Así lo explica el sexólogo Nuria Perdón Esa sexóloga Nuria Jorba Dice que no tiene más exigencia Que la imaginación Y el deseo de no caer en el bostezo O sea En la flojera Señor del arte Entonces La imaginación dice que se permite Crear ese espacio de pasión De fogosidad Y de deseo Que con ella Pues bueno Suprimimos además del pensamiento racional Y los dolores de cabeza Ya sabes el típico Es que tengo dolor de cabeza Es que Es que Hoy no puedo El cólico Me arde mi pancita ¿No? ¿Y qué otros pretextos hay Lito? ¿Qué pretextos son? No sé Pero Pero por eso dicen que primero llegues con una aspirina Un vaso de agua Y le digas Aquí tienes No pues es que hoy no me duele la cabeza A ver Pues hoy si toca Va a haber fiesta Va a haber fiesta entonces Ay sí Pero bueno El caso es que Si llega a faltar La imaginación Siempre hay un recurso Que dicen que también es el cine erótico La recreación de las escenas De lo que tú estás viendo De lo que tu pareja está viendo Señor De Olarte Y pues ponerse a imitar Ponerse a imitar Las posiciones Los roles Las situaciones Etcétera O de plano Un texto erótico Como preámbulo Para poder despertar El deseo carnal Órale Esto es el tema Que vamos a tocar El día de hoy Señoras y señores Y vamos a dar Diez secretos De un amante kinky Pero antes Mi querido Lito Pues vamos a darle ya entrada A nuestros A nuestros Invitados Invitados El día de hoy Mientras entran Dice Caro Hernández Holguín Que nos manda muchos saludos Doña Mari Que ya nos extraña Fíjate Doña Mari Yo no me acordaba De Doña Mari Sí Nos escuchamos Claro que sí Ahí está Mira Ya entraron Mi querido Marito Ahí están Al revés Chavos ¿Están volcados? ¿Están volcados? Voltense Voltense ¿Por qué? A ver A ver Ahí vamos Ahí vamos Ahí están Ahí están Perfecto Perfectamente Bien señores Señores Rob Janka Y G Aes ¿Cómo están Chavos? Qué gusto Verlos Están Tienen su micrófono Silenciado Ahora desmutense Ahí estamos ¿No? Ahí están Ahora sí ¿Cómo están? Bien Bien Contentos Emocionados Súper emocionados Oye Padrísimo Estamos viendo Que hicieron ahí Algo padrísimo Con la banda Machos Están precisamente El día de hoy Arrancando Y presentando Esto de Memuero Platíquenos De qué va Pues nada Estamos súper contentos Estamos súper emocionados La situación Que estamos teniendo Realmente Nos ha sorprendido No nos ha quitado La sonrisa De todo el día Y pues qué más Te puedo decir Realmente Estamos Ya me están Empezando De estar con Las sonrisotas Y realmente Sí estamos Bien contentos Qué bueno Qué bueno Oye Súper bien Súper bien Hoy estrenaron El tema En todas las Plataformas digitales ¿Verdad Chavos? Es hoy Bueno A las 12 de la noche Andábamos monitoreando Todo Que todo sería perfecto De repente Vimos la situación De volar Por la reproducción Hace el momento Y estamos bastante Satisfechos Bien felices De la aceptación Que ha tenido Con la gente Con curadores De las plataformas digitales Estamos muy Muy satisfechos Porque es un Género Una fusión Diferente A lo que ya existe Entonces La aceptación Estábamos Le gustará a la gente No le gustará No le gustará a la gente Pero estamos La verdad Muy 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 contentos Oigan Este nuevo género Se llama Urbanda Es que La fusión De lo urbano Con la música Banda Correcto Si eso Se lo adjudico Totalmente El nombrecito De Rob Rob desde el principio Le liberó ese nombre Y realmente No pudimos Poderlo poner De otra mejor manera Oye mi querido Un nuevo género Que la verdad Se ha venido escuchando En diferentes agrupaciones También Ya de Ha estado sonando Ahí por ahí Hubo también Una fusión Entre Piso 21 Y Christian Nodal Fue un temazo Que dio un quitazo Por ahí Tenemos Un género Que no se llama Urbanda Es el género Que es Corridos tumbados Creo que se le conoce También de esa manera ¿Ustedes van sobre Esa misma línea Chicos? No vamos Sobre esa línea Por eso La quisimos bautizar Con un nombre diferente Digo Sin menospreciar La verdad Las otras canciones También Yo no creo Que haya malos géneros Sino hay buenos Las canciones O malas canciones Entonces Estamos abiertos A todos los géneros Escuchamos de todo Pero esta canción En sí Si es un poquito Diferente De lo que ya estaba Antes en el mercado Es una canción Que desde el inicio Está mezclado Todo aparejito No hay como que Es una parte De urbano Una parte de banda Sino como que Todos los elementos Están muy bien mezclados Integrados Desde el inicio Para nuestro parecer ¿Verdad? Y es un poquito Diferente A todo lo demás Que ya se ha Que se ha estado Presentando Presentando Muy bien Oye Rob Rob Janka Eres mitad Mexicano Y mitad Polaco ¿Cómo está eso? Así es Pues mi mamá Llegó de vacaciones A México Y se quedó Órale Allá en el norte Y le enamoraron Se quedó Llegó 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 Y pues aquí estoy Mitad polaco Mitad mexicano Pero Oye Polaco Pero con acento De allá de norte Pues Norteño Muy bien Así es Y este Veo que ahora Todos los músicos Leo Están bien preparados Él es abogado Abogado de profesión Es músico de corazón Así es Es el guitarrista De la fiesta Dicen que comenzó Su proyecto Urbano En 2017 Y cómo llegas A conocer A G.I.E. Y por qué G.I.E. Justamente Por eso Conocí a G Que allí se cuenta La historia Nos conocimos En mi proyecto Básicamente Yo llegué Buscando un productor Para mis temas Urbanos Y pues Qué mejor Que con G.I.E. Y empezamos Hicimos muy Muy buena Mancuerna Empezamos primero Con un tema Juntos Dijimos Bueno Pues el que sigue Juntos Y bueno El que sigue Juntos Y pues Ya terminamos Con ellos Seguidos De música Urbana Y pues Ahorita Estamos en Este proyecto De Urbanda ¿No? Padrísimo Muy bien Oye Pero también Tú sí eres Más especializado En el tema Eres ingeniero De audio ¿Verdad? En el mix Master Aquí dice Sí Yo soy Productor Musical Y pues Ya hace un ratito Le vengo Picando A todo esto De ser Pues Ya el todólogo ¿No? Componer Hacer arrectos Y pues Yo creo que La necesidad Te hace hacer más Y aprender más Aparte Yo soy una esponja Yo me siento Yo voy Y me siento contigo Y voy a tratar De aprender Cómo entrevistar gente Te lo juro O sea Me encanta Te lo juro Oye Hay que juntarnos Hay que juntarnos Y yo aprendo de ti Para hacer música También Claro Porque el mundo De la música La locución La conducción Y todo este tipo De Pues es el medio ¿No? Finalmente Y creo que Que personas talentosas Se llegan a encontrar Por eso se hacen Las mancuernas Por eso se hacen Los dúos Por eso se hacen Muchas cosas Fantásticas Pero a mí Una duda Que me queda Es porque Con Con Banda Machos Que ya Banda Machos Tiene historia En el mundo De la música mexicana Aparte ¿No? Pero por qué Con ellos Si no con Alguna otra banda ¿Qué te puedo decir? Yo creo que Mira Desde que empezamos Este proyecto Julián Fue el primero Que Pues que creyó En la rola Como para Exponerla Más alto Y él fue El que se le Currió esa idea Y la razón Es esa peculiaridad Que tiene la banda Machos Es una banda Icónica Digo Obviamente Hay muchas bandas De Sinaloenses Y todo eso Que son Súper grandes ¿No? Pero Banda Machos Tiene una peculiaridad Que yo creo Que al momento De oír este tema Quedaba bastante bien Con nosotros Nosotros también Tenemos como que Nuestra manera Muy característica De trabajar Ya teníamos Previo Subido 18 sencillos En las plataformas Digitales Y la gente Que nos ha escuchado Anteriormente Con lo que tenemos El día de hoy Sabe que no hemos Perdido esa esencia De nuestra manera De trabajar Y a la hora Que hicimos el match Con Banda Machos Quedó como anillo Al dedo Realmente ¿No? Muy bien 18 sencillos No es que 18 sencillos Se dice poco Pero ustedes Llevan prácticamente ¿Qué será? Desde el 2019 Para acá Dos años Se van a cumplir Dos años juntos ¿Cómo les fue ahora En la pandemia? ¿Qué están haciendo En esta pandemia Que no se acaba? Pues imagínate Estamos ahorita Te estamos presentando Un tema nuevo Esto Con el enfoque Bien metido En nuestra carrera Ahora sí Ahora sí que estamos Literal casi 24-7 De la casa Al estudio De la casa Y nos dio Oportunidad Dentro de todo Esto que está pasando Nos dio la oportunidad De podernos enfocar Totalmente En lo que estamos Haciendo No te miento Que ha habido Momentos En los cuales Estamos así Ahorita Con las entrevistas Y de repente Paramos Y ya seguimos Haciendo otra cosa Que tenemos idea Para nuevo O sea Ni siquiera Completar Lo que ya venimos Haciendo Incluso salen Ideas nuevas Y de una vez Empezamos Entonces nos ha tenido Bien enfocados Ha sido la parte buena De todo esto Yo sé que todo el mundo Estamos con incertidumbre ¿Qué va a pasar? Ya queremos que se acabe Ya queremos salir A la calle Pero dentro de todo eso Creo que esta es una Una de las cosas Que también pensábamos Estar creando la música Para distraer un poquito A la gente De todo lo que está sucediendo ¿No? Al menos La música No necesita estar en la calle Le pones play En tu celular Y te distrae un poquito Al menos se te olvida Tantito el problema Que está pasando Y te ríes O ahí te pones a bailar ¿No? Claro Exactamente Oye Estaba viendo El video Que ahorita tienen Ahí Este no es el video oficial ¿Van a hacer un video oficial? Sí Este es el video lírico Por lo pronto Lo sacamos Van Banda machos Ahorita está afuera Están de gira En Estados Unidos Ya no más Un pie en México Ellos llegamos A recibirlos Al aeropuerto Nosotros Y directito A grabar el video ¿No? Esperamos que para Mediados de noviembre Ya lo estemos grabando Y sacarlo A la semanita Dos semanas Y express Express Pero bien Vamos a buscar algo También muy Interesante También a la vista Vamos a buscar Cosas pícaras Como la letra De la canción Y creemos Que va a salir Muy buen video ¿A quién se le ocurre La letra Los arreglos A G.I. A Rob Anka O a quién Quién se le ocurre Ponla acá Ponla allá Porque esta canción La historia De esta canción La hicimos Para ofrecerla A otros artistas Regionales Nuestra intención No fue buscar Un género urbano Nuestra intención fue Vamos a hacer esta canción Como también componemos Para otros artistas Vamos a ofrecerla Al mercado regional Allí se le ocurre Andaba en el estudio Jugando Siempre andaba muy inquieto Siempre andaba bien Se le ocurre Se le ocurre Meterle Pues unos kicks Un bajito Un aeroate Vocal chops Y le metió La parte urbana A la maqueta Que habíamos hecho Y de repente Dijimos Pues esta no la quedamos Y por ahí O sea No forzamos La canción Para hacer algo Porque esta fue De hace un año La canción La compusimos Hace un año La tenemos Después la escuchó Julián Villarreal Que él Es productor De banda machos Estuvo con ellos En dos discos Fue el productor Celso Piña De Barrio Bravo Fue el que Le propuso a Celso Vamos a meterle rock A la música Colombiana Vallenata Que haces Y pues veremos Que la suerte El ingenio Y la creatividad Se nos pegue un poquito De ahí Julián se nos pegue La suerte Porque pues Celso Piña Después de ese disco Tuvo un boom Muy fuerte Y esperamos Que con esto Nos pase lo mismo Nos pase igual Y la letra Pues entre todos Entre yo y yo Julián también Arreglitos también Nos calabamos La pulimos bastante Y quisimos hacer algo Que muy muy bien pensado Y pues ya está el resultado Salió Salió hoy esta canción Estamos bien emocionados Y pues el honor Que para nosotros Es que banda machos Le haya gustado el tema Como es una banda Pues fónica en México Son Pues presentarle una canción Que tenga tintes De banda A banda machos Pues Era nervioso Responsabilidad también Y que les haya gustado Pues olvídate Dijimos bueno El producto Gustó Si le gustó A banda machos Yo creo que le gustará A mucha gente Que bueno Que bueno Claro Si Ah no Es que les iba a preguntar La canción Están trabajando Con banda machos ¿Cuál es su canción De cada uno La canción favorita De cada uno De banda machos No hombre Es que esta Yo creo que Para mí la culebra Realmente Es una canción De que Yo creo que hay gente Que no va a saber El nombre de banda machos Pero se sabe la culebra O sea Sí El gato y el ratón También O sea Hay muchas Muchas canciones Que tienen Y las han bailado Oigan Y las han bailado Ahí en sus fiestas Son fiesteros Ustedes chavos Se ven tranquilos Pero no sé Normalones Pero de repente Sí agarramos De ahí Nuestro break Que cita No No Yo creo que este Se me botó La canica Y andaba con Profesivo Con Dream Theater Y todos estos grupos Que se me hacían Y después Un poquito más popero Pues siempre me gustó La música Y es lo que yo pienso No hay un mal género Si no hay buenas canciones O malas canciones Entonces Si tú propones Una buena canción A la gente Le va a gustar Porque ya no está ahorita Lo de que los rockeros Nada más escuchan rock Los poperos Nada más escuchan Los que escuchan urbano Nada más escuchan urbano Ahorita ya Entras al carro De un amigo Pones su playlist De repente Empiezan una canción Electrónica De repente le cambian Y una baladita O Luis Miguel De repente una banda De repente el reggae Ya estamos rematando Con una bandota Entonces yo pienso Que pues las plataformas Digitales han facilitado Mucho eso Y la gente ya Ya está muy receptiva A todos los géneros Entonces fue lo que También nos dio Como que Pues esa motivación Decir Oye pues si puede quedar Porque la canción No la compusimos Para creer algo así Sino fue Se fue dando solito Fluyó Banda macho le gustó Entonces Siento que no es algo Que estamos siendo forzado Porque Hay gente que lo está haciendo Sino pues esta canción Pues ya lleva un año La tenemos guardada Hace un año Y se fue dando Y espero que también Se note en la canción Que es una canción Que fluye bastante Claro Claro Pues padrísimo Padrísimo Rob Hanca Les deseamos Les deseamos Toda la suerte Del mundo Que este sea El inicio Pues de muchos sencillos Más Mucho éxito Les deseamos Y a ver cuando Hacemos una bohemia En vivo Nosotros todos los viernes Un viernes Si y un viernes No Hacemos bohemia En vivo En la noche Hoy vamos a tener Una con Gustavo Lara Y pues ojalá Que pronto Nos ponemos de acuerdo Y nos acompañen Ahora Claro que sí A guitarrita Le hacemos la canción Exactamente Oigan chicos No 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 Bueno Este Es que yo Antes de despedir Ya está Me trajo Les iba a pedir Por favor Que nos comenten Donde encontramos Me muero El tema musical Me muero Y también En sus redes sociales Por favor Donde los podemos encontrar Donde los podemos localizar Para la gente Que vea este video La verdad Esta grabación Este en vivo Y demás Que sepa Donde los pueden ubicar Donde los pueden encontrar Pues ahora sí Que en redes sociales Este A mí me cuesta Pueden seguir en Instagram Como arroba Rob Hanka En Facebook Como Rob Hanka Plataformas digitales Como Rob Hanka G.I.S. lo pueden seguir En Instagram Arroba G.I.S. Oficial Con doble F Y en Facebook G.I.S. Este Y en plataformas digitales También como G.I.S. Sigan a Banda Machos Aparece también En el perfil De Banda Machos Esta canción Pueden buscar en Spotify En Apple Music Claro Deezer En todas Que no se puede Todas las plataformas Nada más ponen Rob Hanka G.I.S. Banda Machos El que quieran Y ahí va a estar la canción Está en el perfil De todos esta canción Y pues esperemos Que nos sigan Que les agrade Lo que estamos haciendo Que escuchen también A lo mejor Lo que ya tenemos previo Que es este Meramente urbano Y pues a ver Ya que Sean nuestros mejores críticos Así es Sí, exacto Sí, porque eso es lo interesante Conocer Algo Algo Detrás de ustedes Antes de llegar a Cada Banda Machos Y lo que están haciendo En la promoción De este sencillo Pues conocer Más de ustedes A través de lo que ustedes Han trabajado Durante todo este tiempo Como músicos Y como profesionales Entonces síganlos En sus redes sociales Así lo van a encontrar Yo la verdad Encontré la canción En YouTube Ahí la pueden ver Ya está arriba Ahí ya pueden Escucharla Póngala hoy viernes Hoy viernes Se me antojo Con una buena fría Una buena chelita ¿Por qué no? Y A los que tienen fiestita Recuerden que no podemos Hacer fiestas Con mucha gente Pero Que hagan su fiestita En su casa Tranquilos Que se les hacen A los que Digo No estamos A no divertir Una fiesta por Zoom Exacto Una Zoom Party Una Zoom Party Que quede allí Marito Muy bien Pues nos tenemos que ir Mira me está diciendo En su RP Que tienen otra entrevista Entonces les mandamos Un abrazo Rob G.I.S. Que Dios los bendiga Y estamos ahí Para la próxima ¿No? Gracias Esperemos que sea La primera de muchas Pásala Muchas gracias Gracias chicos Mucho éxito chicos Nos vemos Bye bye Pues ahí está Ahí está señoras y señores Para que ustedes Como dice el señor Leo del Arte Vayan bailando El día de hoy El día de hoy viernes Y Pues se oye bastante bueno El ritmo Yo ya lo estaba escuchando Ahí lo tienes Ahí lo tienes Para Nada más Mira Me voy a agachar tantito Me voy a desaparecer tantito Ya Ahí estoy Porque Este Se me cayó el celular Pero bueno Ya estamos aquí Miquel Roger Rodríguez Dice A mí me encanta La banda Machos Es de mi mero mole Y se inviten A la banda Machos Para la próxima bohemia Por favor Miquel Roger Lo vamos a intentar Rosy Bravo Dice un saludo chicos Gracias Miquel Rosy Te agradeceríamos mucho Que compartieras esta Transmisión Miquel Roger Un indio quiere llorar Esa canción es buenísima La de Un indio quiere llorar Pero Está muy buena Para cuando sale la canción Ya está en las En las En las plataformas Miquel Roger La puedes buscar como Me muero Así tal cual Me muero Me muero Banda Machos Rob Janka Janka con H Y G Ice Muy bien Perfectamente bien Miquelito Pues vamos con lo que Con lo que seguíamos Señor del arte Los 10 secretos De un amante kinky Nos damos uno y uno Mi hermano Ya hicimos El preámbulo Platicamos pues De que De que va esto Este tema De El amante kinky Que El chiste es Entrarle El chiste es Entrarle a esto Del amante kinky Y entonces Nos vamos a ir con 10 secretos El número uno dice Saber fantasear Crear imágenes La imaginación Miquelito Es la materia prima Para poder ser Un amante kinky Mira yo no sé Pero Lito Creo que para hacer Es que estaba aquí Leyendo esto Discúlpame Perdón O sea Este Pues tú decías Que el ser Un amante kinky Es precisamente ser como Pues tener Una variante A satisfacción De la pareja O sea Me refiero A no ser como las demás Pero seguir siendo como las demás Estando en las otras ¿No? Algo así No No precisamente Pero que bueno Que así lo entendiste Mi hermano Me da mucho gusto Que esté siempre atento Poniéndome atención Huevón ¿Mande? Punto número dos Señor del arte Aquí tenemos Punto número dos Es que ¿Qué crees? Que se me fue el internet Este Ya no sé No te lo juro Aquí ya creo que ya regresa Aquí estamos Aquí estamos Está regresando Anda muy mal En el internet ¿No? Espérenme tantito Pero mientras Aquí Unas palabras A los señores de Telmex ¿O con quién estás? Estoy con Telmex Unas palabras Sí Cámbiate Cámbiate Es que Es que ya me había cambiado A Easy Company ¿No? Pero salió Lo peor Entonces mejor Dije No Sabes que no Y ahorita por el tema O sea De hecho Está como pasmada Mi computadora Digo Estoy como en las exposiciones De que no abre ¿No? Y así de No profesor Espérenme Es que Y te empieza a sudar todo ¿Cómo? Esa no es culpa de Telmex Sí, 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 sí Sí, no, no Esa no es culpa de Telmex Esa es culpa de mi máquina Que ya está muy Muy viejita Pero pues bueno Oye Saludamos aquí a mi querido Adrián Adrián Campos Que ya está conectado Mi querido Adrián Muchas gracias Por estar conectado Estamos hablando De los 10 secretos De un amante kinky Por favor Por favor Adelante Señoras y señores Tiene claro Que le motiva sexualmente Ese es un punto De los amantes kinky Tienen bien en claro Que es lo que le motiva sexualmente Que le prende Y que elementos Debería incluir En su encuentro íntimo Tengo que hacer la pregunta Señor de Olarte Señor de Olarte Dígame, dígame Dígame ¿Usted tiene claro Tiene claro Que le motiva sexualmente? Claro Por supuesto Yo sí sé que me motiva Sexualmente hablando Sí Y hablando Antropológicamente Este También También Sé lo que me motiva Oye La verdad es que está muy padre Este Tener un amante kinky Es como tenerlo más De los amantes No es como el diamante De los amantes ¿No? Así como el que te va a satisfacer En todo momento Mira Te voy a decir Punto número 3 Según el punto Punto número 3 De un amante kinky Se concede el permiso Para jugar sin prejuicios O sea Vas con todo papá Vas con todo Nada de que hay no Nada de preguntar Sin luz O así de Ay no Nada de que por ahí no Por ahí no Por ahí no Aguante Apágame la luz Así Apágame la luz Apágame la luz Para que no me veas No Pues es con todo papá Enseña carne Muestra Bueno Amón Ay ya Perdón Disculpen ustedes Es viernes de hoy Toca bohemia Entonces Vamos a comportar Hoy viernes de hoy Le toca al señor Del lado del arte Bueno fuera Bueno fuera Señora señores Está dispuesto a cosas nuevas Que le causen placer Le emocionen Y le permitan fantasía Eso es un punto Igual de una mantequín Que el señor del arte Como tú dices No están con que Ay no Eso no Ay no No En la oscurita No Ay no Mojado No Ay no Teco tampoco Ay no Sesgado No Con látex Menos No De todo Hay que probar De todo Exacto Y el punto Número 5 Tiene confianza suficiente Para expresar Su pareja Su deseo De experimentar Cosas nuevas O sea Vamos a lo mismo O sea Finalmente Este punto Viene referente A que si El hombre Te dice Oye Sabes que Hoy quiero hacer esto Por favor La mujer O el hombre Va a acceder Órale papi Con todo Vamos a ver Aquí está Este es tu regalo No A las mujeres Aquí está tu regalo ¿Quieres juguetes? Aquí está tu juguete El hombre quiere Aquí está tu juguete No Porque no Puede ser por juguetes O que tal Si al hombre Le gusta O a la mujer Le gusta Oye Hoy ponte como Policía Hoy ponte como Bombero Con una manguera Grande Ay bueno Ok Perfecto No se limiten Ese es un amante Quinque Ok Este Tu Acabas de decir El 5 Así es Punto Número 6 Establece Las reglas Del juego De modo Consensuado Eso también Es muy importante No es de Ahí te va Y te aguantas No 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 Te pregunto Lito ¿Quieres que te dé? Y luego No que sí No 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 que pasó Que pasó Aguas con eso Tiene que poner de acuerdo Lito No es que Ah ya ya Me acordé No me acordé Del video Del que golpea No del que golpea Las regaderas ¿Verdad huevón? Punto Número 7 Ninguno De los dos Lo toman Ni como obligación Ni como compromiso O sea Así que No sea No hay compromiso Por medio Son amantes Si nada Si quieres Te veo Y si no No Podemos estar Más libres Entonces Está bien Me está gustando El amante Kinky Me está gustando Ser amante Kinky Si alguien Quiera que sea Su amante Kinky Comuniquece Conmigo Luego les doy El teléfono Luego les doy El teléfono Punto Número 8 No es necesario Crear demasiadas Expectativas Es mejor Ir creando Pequeños retos Con los que Las dos partes Se sientan Cómodas Pues sí Pues sí Pues sí Es que sí Pues es que Claro ¿No? Pues sí Pues sí Pues es que No hay más Que explicar En este punto Se entiende Si no está Cómodo Pues obviamente Pues no se va a hacer Pero bueno Vamos al punto Número 9 Donde dice Número 8 Número 8 Número 8 Usted lo acaba de decir No por eso Punto número 9 Ah perdón Mi inglés anda muy mal Punto número 9 Expresa Qué le gusta Y qué no También Independientemente De lo que la pareja Espera Y de manera Respetuosa Y abierta Muy abierta Dejando siempre abierta La posibilidad De que siempre Estén abiertos Entonces Ante esa posibilidad Hay un no Entonces Si te dice ¿Sabes qué? Esto no Esto no me gusta O sea como que Siento que voy a caer del techo No Esto no Entonces Ahí es cuando dices Bueno ok Perfecto Eso no lo hacemos Se respeta Y eliminan De su lista Posición del helicóptero Claro Exacto Así es No pasa nada Punto número 10 Señores y señores No existe la excusa De la falta de tiempo Cualquier momento Se presta A un gesto pícaro Así que no hay de que Oye este No pues es que Hoy tengo que Entrevistar a López Obrado No vamos a permitir Fifis No 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 Deben de entrarle Lito Deben de entrarle Este Querer es poder ¿No? Exacto Exactamente O sea tienen que Tienen que tener Un acuerdo Y la verdad es que Está muy bien Si ustedes Quieren un amante Kinky Ténganlo ¿No? Porque no Ojo eh No estamos llamando A la promiscuidad No no Es que el chiste De lo que estamos Platicando Es que con estos puntos Usted que nos está Viendo Se puede convertir En un amante Kinky Para ser Con tu pareja Con la pareja Que ya tienes Miquelito Recordemos que amante No solamente es la persona O sea Que tienes tu esposo Y tienes un amante No El amante es la persona Que te ama En el momento Que te desea En el momento Por eso se dice amante Entonces puede ser Tu pareja Tu novio Etcétera Cualquier otra persona Igual con compromiso Sin compromiso Para que ustedes Lo tengan ahí Entonces Por favor Si ustedes Quieren ser O quieren tener Un amante Kinky Sigan estos 10 sencillos pasos Para que tú Tengas Muy buenos resultados Y tu Gran empresa Y tu proyecto Emprenda De manera eficiente Amanteskinky.com Oye Estaría padre Hacer una de esas Amanteskinky.com Si alguien Lo está escuchando Y se quiere apuntar Bienvenido O sea Bienvenute Bienvenido Órale Hoy es viernes Salud No quiero estar Encerrado Yo no quiero Vivir Vámonos Con esto Yo quiero chupar Yo quiero cerveza Hace mucho que no tomo Si me ha dolido la cabeza Pero por no dormir Vistear tanto Hasta las 6 de la mañana Mi querido marito Hace mucho que no tomo tanto Mucho Que no tomas tanto No No que no tomo Perdón Ya me chegué en mi cabeza Hasta mucho que no tomo tanto Últimamente nada más Me he hecho Tequila y ya Tranquilo Oye Nos está diciendo Rosy Bravo De Ecuador Guau A mí me motivó Ecuador Me motivó No Ella puso Guau A mí me motiva Lo delicado Romántico Pero eso ya no hay Ay como no Mi querida Rosy Delicado y romántico A ver Que se explique Rosy Porque delicado y romántico Es Juan Gabriel Que en paz descanse No Querida Quiero que le diga así Es un delicado Dice Dice No lo sé Pero dice Vanes Erfati De Venezuela Que dice Tanto No sé a qué se refiere Con tanto Yo creo que Que dije Ah del cuerpo Sí 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 Pero Rosy Delicado No sé a qué Dice Rosy No sé a qué O sea ¿Quieres algo delicado? O sea Ella yo creo que se refiere A lo contrario De arrudo Ah no Pues sí Me queda claro No O sea Pues bueno Está bien Mi querida Rosy Pues si a ti te gusta Delicado Delicado y romántico Delicado y romántico O sea ¿Cómo pudiese ser Una frase De una persona Delicada y romántica? Delicado Delicado Viene siendo Así como 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 Duro Contra el muro Ah no Ese no Ese no es ser delicado No Ese no es ser delicado Es ser naco Este Pudiese ser Este Hoy con esta rosa Algo Algo romántico Romántico puede ser A ver Bájale un poquito Tomás Puede ser Pues uno tiene que ir Mi amor Para que Agarre Pero Pero eso te hace delicado Mi amor No No Para lo romántico Primero Y luego viene la delicadeza La delicadeza Acompañada del preámbulo Para Una proposición ¿No? Una propuesta Claro Mi amor Mi amor es básico Entonces Mi amor Como quieras Quiere Vámonos Es ser delicado Y romántico Oye Pues ahí está Hoy es viernes De fiesta Por favor No se les olvide Que hoy Tenemos un live Con Gustavo Lara A las nueve De la noche No se lo pueden perder Tenemos una gran entrevista El próximo lunes Con nuestra querida Tatiana Tatiana La reina de los niños Exactamente La reina de los niños Tenemos entrevista El próximo lunes Así es que No se lo vayan a perder De verdad Tenemos grandes invitados Próximamente También viene un cantante Extraordinario Y así vamos a seguir trabajando Y pues bueno Les invitamos a que nos escuchen Que nos compartan De verdad Si les gustó Coméntanoslo Si no les gustó También coméntanoslo Aquí En los comentarios Aquí abajito ¿No? ¿Por qué no? Compartan Por favor Y pues nosotros nos vamos Mi querido Marito ¿Ya se nos acabó El programa? ¿O todavía no? Vámonos Ah pues ya vámonos Ya 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 se me acabó Salud Tengan excelente día Bueno tenemos una cita A las 9 de la noche Aquí en el live De los sobrevivientes Con Gustavo Lara No se lo pierdan Va a estar muy padre Canta extraordinariamente bien Me quedó Pablo Me quedó Gustavo Lara Me acordé de Pablo Lara De Pablo Lara No Pablo Lara Pablo ¿Te acuerdas de Pablito Lara? Cómo no Cómo no Le mando un saludo Un abrazo al Pablito Mi querido Pablito Nada más Qué mala onda Que le dio el mal El mal Amén Bueno Nosotros nos vamos Nos vamos señores Tengan excelente día Hasta las 9 Nos estaremos escuchando Adiós Esto fue los sobrevivientes Bye Bye